Traición a la izquierda Boric se va contra Venezuela y Nicaragua El presidente chileno, Gabriel Boric, ha lanzado duras críticas contra los regímenes autoritarios de izquierda que mandan en Venezuela y en Nicaragua ¿Qué hay detrás de esa posición del mandatario? Algo que siempre había caracterizado a los gobiernos de la izquierda en Latinoamérica era que de alguna manera terminaban lavando la cara de los regímenes autoritarios de extrema izquierda que mandan desde hace décadas en Nicaragua y Venezuela y que son calificados por gran parte de la comunidad internacional como una dictadura Gabriel Boric, presidente chileno, salió del molde tradicional y mostró que a pesar de ser un político apegado a las ideas progresistas no le tiembla la mano para irse frente en contra de Nicolás Maduro y de Daniel Otega y las múltiples violaciones en contra de los derechos humanos que se han impuesto como regla en cada uno de sus países me enoja cuando eres de izquierda y condenas la violación de derechos humanos en Yemen o El Salvador pero no puedes hablar de Venezuela y Nicaragua declaró el mandatario en un foro de la Universidad de Columbia en Nueva York en el que afirmó que la lucha por la defensa de los derechos humanos tiene que ser algo global y no solo en contra de los países que no están alineados ideológicamente con el gobierno de Cuba también el presidente Boric manifestó que es algo que ha sucedido durante muchos años en la pandemia cuando era diputado empecé a hacer preguntas sobre Venezuela me hice preguntas, fui a Venezuela en el año 2010 cuando Chávez aún estaba vivo y luego comencé a hacerme preguntas cuando vi la represión de las protestas y la manipulación de algunas elecciones declaró el mandatario esto no está bien, tenemos que poder criticarlo y la gente de izquierda en Chile dijo que no, no, no no hablas de nuestros amigos y creo que eso está completamente mal manifestó el presidente chileno pero las críticas no se demoraron en llegar desde la izquierda y es del régimen de Nicolás Maura si creen que vamos a capturar porque un bobo como Boli salió a hablar pendejadas de Venezuela están equivocados dijo Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV y mano derecha de Nicolás Maúl un gapo saliendo a hablar mal de Venezuela teniendo tantos problemas, una deuda histórica con las poblaciones mapuches y él lo que hace es salir a perseguirlos, agregó a la vez que dijo que Bori solo buscaba quedar bien con los Estados Unidos y estaba haciendo ridículo aunque lo planteado por el mandatario chileno no es algo nuevo parte de la región se ha caracterizado por quitarles peso a las acusaciones de violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Cuba y Nicaragua de parte de los gobiernos de izquierda el ejemplo de este es en Argentina Andrés Fernández ha defendido en varias ocasiones diciendo que ya no se violan los derechos humanos bajo el régimen de Mago también son conocidos los casos de Bolivia con Hugo Morales y Luis Arce que nunca se han comprometido a condenar a hechos regímenes al igual que pasa en Perú con Pedro Castillo que ha evitado a breve condenar a alguno de los tres autoritarios gobiernos de izquierda en contraste Lula da Silva, expresidente de Brasil y actual candidato se ha pedido elecciones libres en Venezuela además las críticas de este tipo también han llovido sobre el presidente colombiano Gustavo Petro quien restableció relaciones diplomáticas con Venezuela en medio de dudas de la comunidad internacional también dichos reproches contra la administración de Petro llegaron cuando su gobierno no condenó en su momento las violaciones de derechos humanos en Nicaragua esto a pesar de que Boric y Petro son mandatarios sumamente cercanos desde que el chileno fue elegido presidente en octubre del año pasado el presidente Boric mientras tanto parece empecinado su lucha contra las posiciones más extremas de la izquierda en Latinoamérica actualmente lleva un fuerte entrenamiento contra los sectores radicales de Chile a los cuales de hecho tuvo que vencer en su camino a volver a su piscina pero por ahora parece sentar presente que no todo vale la hora de defender la postura la locura la Unión el letrón la Unión